Esperamos por la salida, milla y 3.16, la distancia ya abren, las compuertas y están en carrera, adentro sweeping van a la parte de afuera, sale a dominar Skylight Citizen, en los primeros 200 metros de carrera, Skylight Citizen medio cuerpo al frente, ataca afuera, vuelve Rubén M y se empareja en la lucha por el primer lugar. A cuerpo y medio en el tercero corre Spanish Rich, dos cuerpos más atrás, cuartos Strike and Win, a medio en el quinto Starship Warrior, último, a cuerpo y medio queda sweeping van, están en mitad de la primera curva y Skylight Citizen se va al frente despegando tres cuerpos y medio y así entra en la recta lejana. Leuchan el segundo, vuelve Rubén M y Spanish Rich a dos cuerpos para el cuarto lugar, se coloca afuera Starship Warrior, Strike and Win a uno en el quinto, uno y medio más atrás, último sweeping van. Van al poste de los 900 metros y sigue dominando Skylight Citizen, cuerpo y medio su ventaja, cuando pasan el poste de los 800 despegados, vuelve Rubén M al segundo, al pescueso Spanish Rich tercero a medio, en el cuarto Starship Warrior. Se acercan a los 600 metros finales y vuelve Rubén M, adelanta, ataca afuera y domina por cabeza. En los 500 sigue en el segundo Skylight Citizen, a solo medio cuerpo en el tercero afuera Starship Warrior, dos más atrás, Spanish Rich. Entrando en la recta final, vuelve Rubén M, medio cuerpo en la delantera, Skylight Citizen para el segundo lugar, a dos cuerpos Starship Warrior al tercero. Aquí en los 150 metros finales, vuelve Rubén M, un cuerpo en la delantera, ataca adentro Skylight Citizen, vuelve Rubén M por cabeza, adelanta Skylight Citizen, están llegando a la meta por cabeza. Media cabeza, escasamente vuelve Rubén M para el segundo, Skylight Citizen tercero, quedó Starship Warrior, luego Spanish Rich, Sweeping Ban y el último para Strike and Win. Que va a pagar 320 en primera, en la banca de segunda, 240 y 310 para el que llegó segundo, el número 5, Skylight Citizen. Vuelve Rubén M. Una gran carrera para Skylight Citizen hoy, puso en aprietos ahí el gran favorito de esta carrera. La carrera anterior de estos dos, la diferencia había sido de tres cuartos de cuerpo, a favor le vuelve Rubén M. Así que, volvieron a rivalizar y de qué manera estos dos ejemplares huyen. Y una monta tremenda aquí, tanto de Edwin Castro como de Juan Carlos Díaz. No es oficial esta prueba todavía, ahí está desencillando Juan Carlos. Así que, anécdotas por doquier hoy deben haber intercambiado el monte y Cordero. Y aquí vamos a ver esta toma ahora, los dos compartiendo con el jinete ganador del clásico en honor a Junior Cordero, Juan Carlos Díaz, que es el que está al centro. Nuevamente el agradecimiento de parte de todos los que hemos tenido la oportunidad hoy de compartir con Cordero el que él haya aceptado la invitación de la empresa operadora para venir aquí a la entrega del trofeo del clásico que lleva su nombre, el clásico Ángel Tomás Junior Cordero.